Bienvenidos a este video número 22 de AutoCAD en el que iniciamos con el primer comando que es el comando línea para hacer uso de esta herramienta damos clic en el icono línea después de esto el programa nos pide especificar el primer punto de la línea vamos a darle por ejemplo el 0,0, damos un enter vemos que ahí ya se ubicó nuestro primer punto de la línea y ahora nos dice especificar el siguiente punto vamos a darle el 100,0, ahí está, esos son los límites de nuestro terreno, mide 100 por 40 entonces vamos a dar el 100,40, ahí está, ahora le damos el 0,40 y cerramos nuestro terreno con el 0,0 ahí está, damos un escape para romper con el comando y ya tenemos cada dibujo que hemos puesto aquí, perdón, cada línea cada línea se comporta de forma independiente de las demás líneas y cada una de ellas tiene sus propiedades damos un clic en la línea, damos un clic derecho, seleccionamos propiedades y bueno, podemos cambiar algunas propiedades de la línea por ejemplo, el tipo de línea, podemos ponerle, vamos a darle esta vemos como cambia, vamos a dar ahora esta ahí vemos como se cambia dejamos en continua también podemos cambiar el espesor de la línea por ejemplo, vamos a ponerle un 15 un poquito más grueso porque parece que no se nota entonces ahí vemos como se puso más grueso vamos a regresarlo al layer y hay otros comandos que vamos a aprender para que el uso de esta herramienta línea sea más fácil, más rápida de manejar por ahora es todo para este video gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo